La de los bidones, ¿no te acuerdas? La de los bidones, ¿pero la jugamos ya en directo? Pero la jugamos muy poquito O sea, fue la última, ¿no? Para finalizar el directo, ¿no? Exactamente Estos son 10 minutos, tío Ah, vale, 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 perfecto, perfecto Bueno, chicos, lo dicho Habrá directo A ver, voy a decir los horarios de los directos Aunque ya sabéis que algunas veces Me lo paso por el forro, ¿vale? Pero bueno, un pelo en la boca Me voy a peinar Me voy a peinar tú, me voy a peinar los pelos en la boca Un momentito, chicos ¿Vale? Estos son los problemas Del directo A veces se te meten pelos en la boca Algunos en directo A otros los fines de semana Y otros en el culo Ya está, solucionado el problema Vale, escucha Genial A ver, ¿qué te iba a decir? Eh, no sé qué te iba a decir Eh... ¿Qué estabas diciéndome? ¿Verdad, Esther? Por cierto Es que como no te escucho, ¿sabes? Como ya me he acostumbrado a no escucharte Cuando hablas Pero a veces sé que Entiendo que es necesario ¿Sabes? Aunque veo que tú estás practicando también Para... Para no escucharme cuando hablo ¡Ja, ja, ja, ja! Un momentito ya ha pensado Que eres muy pesado Veo que se te da bastante bien Creo que has ensayado... Has ensayado bastante Qué pesadilla, eh, tío Estratum no podrá estar Hasta nuevo aviso ¿Vale? Hasta nuevo aviso Que es cuando me digas ¿Sabes? Porque... Porque no lo sé ¿Sabes? Pero hasta nuevo aviso No estará ¿Vale? De momento estaremos Braxter y yo Se me ha quedado Si lleva... Si lleva... Braxter, si lleva la pantalla pillada Todo el directo ¡Hijo de Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a cagar! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye Braxter, tú ¡Ja, ja, ja, ja! Lo de que vean los... Lo de que vean los directos Y vean su cable ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo ves? Pero si me he dado cuenta Lo que pasa es que digo Bueno Si empezamos la carrera Lo de que veas el directo Y me digas Que llevo con la pantalla bloqueada De la Play ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, que si me avisas está genial ¿Sabes? Que no hemos hecho nada Porque no hemos hecho nada Pero oye Joder Por lo menos que se mueva la pantalla ¡Ja, ja, ja, ja! Pero oye Está genial eso ¿Tú y yo? ¿Estás tú delante? Que no me salía, tío ¿En serio? Por cierto, chicos Todos los que queráis Podéis traerme cartitas y cositas Que luego yo las leo Leo todas las cartitas ¿Te acuerdas como La liamos, tío? En el evento que hicimos En Murcia Bueno, es que la gente no lo sabrá La gente no lo sabrá Y de hecho no teníamos casi suscriptores, eh No, no teníamos Teníamos unos cuantos ¿Cuántos tendríamos? Yo creo que tenía unos 100.000 A lo mejor 200.000 quizás No, no, no Tú no llegabas ni a 150.000 Y yo 60.000 Y así ¿Y la liamos en un centro comercial? Tú que tuvieron que venir los de seguridad Y decirnos que ¿Qué coño estábamos haciendo con nuestra vida? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se podía hacer ahí? Que no había Que no había seguridad preparada Para la gente que había en el centro comercial O sea, la verdad es que la liamos Voy a contar la historia, ¿vale? Voy a contar la historia Lo que hicimos Sí, sí, cuenta, cuenta Cuando estábamos viviendo en Archena Lo que hicimos fue Es que hicimos unos vídeos Diciendo hacer una quedada En un centro comercial Que sí, que Fargan vivió en Archena, chicos Sí, sí, yo viví en Archena, eh Al lado del balneario ahí Me mojaba los testículos Ahí en el balneario Y luego Hicimos una quedada Y se lió Se lió Vino más gente De la que esperábamos Y bueno Los de seguridad Nos tuvieron que sacar del centro comercial Porque Y diciéndonos Que si éramos nosotros Los youtubers Que eso no se podía hacer ahí Que Que cómo hacíamos eso Sin avisar al centro comercial Bueno Se lió parda Se lió parda Resumiendo Se lió parda Nosotros nos esperábamos 20, 30 personas Y aparecieron 400 Sí, sí, sí Y bueno Y básicamente Eso fue La primera vez que la liamos Luego ya dijimos Vale Estas cosas no podemos hacer ¿Vale? Me gustaría ahora Con Con los billones Que tenemos Braster Hacer lo mismo Al mismo centro comercial Ir al mismo centro comercial Y hacer lo mismo A los de seguridad Le da un parruso Vamos Le da un infarto Se lo comen Le da un infarto A los de seguridad Vamos Salimos de las noticias ¿Qué haces tú? ¿Cómo me has dado A tres guardias de seguridad? ¡Uy! Un poquito te ha faltado Para que te bate la cara Braster Ya ves Toma Un misil Te regalo, tío Menos mal que me has tirado el misil Porque te vas a llevar Un batazo en la cabeza Braster Lo sé, también A ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué haces ahí, Ratul? Venga, vamos Braster, no me mates Que ahora estoy súper concentrado ¿Vale? Claro, claro Ven, ven No me vas a hacerme pasarme esto rápido Que me voy a caer Ven, ven Ven, Rata Braster, por favor No me pongas nervioso Me voy Me voy No me pongas nervioso Por favor Que me voy a caer Me voy Me voy Me lo he hecho otra vez Me lo he hecho otra vez Te lo juro Me lo he hecho otra vez Solo por Porque no me tirara Se lo prometo Se ha hecho un vínculo entero Se ha hecho un vínculo entero He dado una vuelta He dado otra vuelta a la rotonda ¿Han abierto otra vez? ¿Han abierto? Han abierto, sí Pero está Uy, ¿Está Susi? Está Susi y Pepa Pepa es la que está aquí en la barra Ven aquí, Susi A ver, vamos a ver a Pepa Ponme otro chupito Uy, y Pepa Hola, mira Pepa Tú, cómo se mueve Cómo vengan sus caderas Eh, creo que la llamaban La Spiderman La llamaban Pepa Pepa Fargan, Fargan Fargan Yo me voy para adentro Yo me voy para adentro ¿Tiraselos a ella los dólares? Joder, no los tiras para... Fargan Vente conmigo Vente conmigo Que tenemos sesión Es un dildo Esto es un dildo Ah, no, es una pistola Calla Braster, baila tú también para mí Y te ganarás unos billetitos, tío Mira lo que hago con la monetización amarilla Mira lo que hago con la monetización amarilla, Braster ¡Adiós! Monetización amarilla Entra para adentro, Fargan Entra para adentro Que vas a flipar, tú Ven aquí Mira, internet de Juliet Mira Esta va a ser mi nueva novia Esta va a ser mi nueva novia, tío Mira Tal ¿Pero dónde estás, Braster? Aquí dentro Me estaba bailando aquí con las Teresa al aire Jajajaja Braster, eso no lo puedo enseñar en el vídeo, ¿vale? Que eso no monetiza, tío Sí Ven, tonta Eso no puedo enseñarlo, Braster Espera, voy a colarme a ver si puedo ver Sí, sí ¿Sigue con ella? Sí, las Teresa me están apuntando a mí Jajajaja Estás bailando con ella? Mira, te voy a dejar a medias, Braster, hijo Que no Jajajaja Ay, morena Cómo he bailado Ahí la suci Suciano, eh Fargan Dime La camarera está en llamas Tú Voy a pedirme una copita Fargan, ¿qué estás liando? ¿Qué estás liando? Vente para adentro Vente para adentro Fargan, vente para adentro No seas tonto Como me la espante Me la estoy ligando Fargan Estoy ligando Braster, Braster Que se quema la moqueta del bar ¿Dónde está? Tiene un culito muy destino Está aquí, está aquí Se va corriendo, Braster Entra para adentro ¿Dónde está? En la cortinilla En la cortinilla Ahí, en la cortinilla esa ¿Por dónde ha entrado la tía? ¿Dónde está, Braster? Guarrón Que te pillo con las manos en la masa No te veo Pero la tía Pero la tía está corriendo La tía está correteando por aquí dentro Pero tío Yo estoy aquí dentro Y no te veo, loco Te está buscando la tía, Braster Mira Interés de Juliet Se va a hacer los 500 metros lisos Tú se va a hacer dentro de él ¿Qué dices? Uy, la moqueta, la moqueta Como se está quemando A ver, mira He terminado He tirado Se está quemando el garito Se está quemando todo el garito Mira, he terminado Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba aquí Me estás diciendo las paredes ¿Cuál de ellas? Pues, a ver Fargan Aquí Aquí dentro ¿Qué pasa? ¿Quién está gimiendo? ¡Eh! Mira, mira, mira Se sigue corriendo Me la ha espantado, Fargan Es que no puede ser Ah, tío Se ha quemado con la moqueta, tú Fargan ¿Era esta la tuya? No La mía Vamos a ver Estaba aquí dentro yo Pero si Se está todo prendiendo fuego, tío Se está todo estáo, Braster Se está todo estáo la bailarina Escucha Ojo, ojo Que esto me lo sé hacer yo Esto me lo sé hacer yo Tranqui, tranqui Esto me lo sé hacer yo, mira ¿Ha flipado o no? Pues yo sí Un poquito, la verdad Pero estoy pasando todo La muerte, tío Bueno, este parco va a durar 10 minutos, eh Braster, me los he pasado todos a la primera Dirás, ¿cómo? Una polla, tío Todos a la primera Uno tras otro Ah, pero que hay que volar ahora Hay que volar ahora Vale Genial Estupendo Guay Ah, pero si Tampoco hay que ir tan deprisa, tío Como yo pensaba, eh Mira Pum, 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 pum No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho daño? Plaster, me los había pasado todos Lo veo, lo veo, lo veo Lo he visto, lo he visto Y no he cogido el punto Tendrás que aprender a volar mejor, Fargan Todos pasados Todos pasados Mira, vamos, vamos Vámonos todos juntos Vámonos todos juntos, tío Vale, espérame Que ahora me he caído aquí Lo que antes me he pasado de golpe Tranquilo Si en esta carrera no te voy a hacer en F, eh Ah, pero si hay que hacerlo despacio, tío Si cuando hacerlo despacito se pasa La feacil 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 Bueno, menos el último Que más te tengo que tocar los huevos Mis sueños, chicos, sí Podéis poner Echar las piedras con Con las manos arriba Porque esto ha sido un atraco Claramente Joder, lo que me acaban de pasar, tú ¿Qué te ha pasado? Dice Nueva posición sexual El toro mecánico ¿Y qué es? ¿Sabes cómo se hace? No Coloca a tu pareja en cuatro patas Braster, tío Que hay niños Hay niños pequeños, braster, tío Que yo no hago esas cosas, tío Ya, ya La abraza por la cintura Te acerca al oído Y le susurra en nombre de otro Y dice 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 Trata de mantenerte arriba De la bestia 801 Ay Dios Estoy llorando Ay Dios Ay, qué puto bueno, tío Trata de mantenerte arriba De la bestia Y dice Que tiene algo que decirme ¿Qué tiene que decirte Carolina? Vente, vente Vamos a investigar Qué es lo que dice Fargan Uf, casi viene el coche de policía Por mí, eh Fargan Dime Me ha dicho que la lleve A un sitio Que no lo vea nadie Uy ¿La vas a interrogar? Eh... No sé Voy a poner un micrófono Ponla en el micro Mira, me veis Me veis debajo del puente Vale Vente, vente Debajo del puente Hostia, no Debajo del puente no Si se han cruzado No es mi culpa Que pasen por el paso de cebra Fargan A ver ¿Dónde está? Vamos a interrogar a esta mujer A ver, voy hacia ti Espérate que no te encuentro ¿Dónde estás? Venga, vamos a interrogarla Vamos a interrogarla Vale, a ver ¿Dónde la vas a interrogar? Dime dónde la vas a interrogar Ahí, al lado Al lado tuyo Vale, ven hacia mí La interrogas aquí, ¿vale? Yo me pongo con el coche aquí Sí Y disimulo, ¿vale? Coloca Coloca los micros y todo Estoy colocando los micros ya, eh Tienes que aparcarla Yo voy a ir Te voy a seguir Te voy a seguir Y hay un callejón muy bueno aquí, mira Lo conozco Pero vamos Porque me lo dijo mi primo Mira, escucha Este callejón de aquí Vale Corre detrás de aquí Vale Me dice que vaya a algún lugar más apartado Este, este es apartado Ahí Si te metes ahí Vale, vale Mira, aquí, aquí Ah, mira Un poquito No, no, ahí, ahí No, no, no Ah, aquí Venga, vale Ahí, ahí, ahí Ahí te deja A ver Tengo que Meterme aquí Puede ser ¿Te deja? A ver Pues no lo sé Sí, sí, sí Aquí sí Uy Me dice que tengo que pagarle por los servicios Pero por los servicios Que pagas Que pagas para Ah, que pagas Vente, vente, vente Vente que la estoy interrogando Vente que la estoy interrogando Bueno, bueno Se la escucha Está, está hablando, eh Está hablando Venga, sube, sube conmigo Sube aquí Sube aquí Otro, otro, otro más Otro más Uy, cuidado Que no me puedes dar Blaster, sube, sube Sube, sube Otro, venga Otro, otro Me cago en la leche Se ha enfocado Me cago en la leche Se ha tirado Del odio que te tenía Blaster Te tenía un odio Me cago en la puta Uno, dos, tres Voy subiendo Guarda, guarda Guarda eso Blaster Escucha Te voy a reventar La puta cara Quítate de ahí Quítate de aquí Quítate de aquí Blaster No, no Si es que no se puede pasar Andando Te voy a romper los tobillos Ni te levantes Ni te levantes Aquí estoy Que no te levantes Te he dicho Blaster Que no te levantes ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Hola, hola, hola Que te rompo los tobillos Blaster Pero si es que vamos 8-4 todavía Rata Estoy aquí Bueno, bueno Que salto Escucha, he hecho un salto increíble No te puedo coger la moto No Oh oh No Jodidísimo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha muerto? No te vas... No te vas...